Gran fiesta costumbrista, Bajada de Reyes dos mil veinte, organiza, asociación, Centro Unión Chacraya, domingo diecinueve de enero, local Apurí, asentamiento humano municipal única, San Miguel de Apurí, San Juan de Miraflores, espalda colegio inmaculada, doce del día, tradicional adoración al niño Jesús. Armado del niño Jesús, por el mayordomo, Robert Suica Fernández, adornante señorita, Cintia Carina Joyo, Echajaya. Sensacional competencia de pastores y guailías, con Dorcucuy, Aichamicuy, de ambos barrios. Cargontes, barrio de Joyana, señor Mario Ochoa Guamaní, señorita, Elisa Ochoa Jochachi, con su guiadora, Polvorita de Morcoya, Caporal, Capacho Chico de Apongo, músicos, Violín, Terrible de Ajenana, Arpa, Pajpa de Jocha, Cargontes, barrio de Jayagua, señor José Cucho Ábalos, y señora Linda Villanueva, con su guiadora, Cariñosita de Chacraya, Caporal, Guaita Uru de Chacraya, Músicos, Violín, Juan Cucho de Mollepata, Arpa, Gregorio Condori, Lapla, y Baile General, con artistas en escena. La Voz de Oro, Robert Pacheco. Mónica Estrada. Palomita de Jochaya, Sancaicha de Chacraya, Salvadorita de Chacraya. Chacraya, sorteo de dos pasajes a Chacraya, dos mil veinte, en Perla del Sur, en la animación Jesús Osho. El nuevo consejo directivo de la Asociación Centro Unión Chacraya, a Cuch, los Cargontes, mayordomo y adornante, agradecen su presencia y apoyo. Domingo diecinueve de enero, todos a local Apurí, San Juan de Miraflores. Bajada de Reyes, al estilo de nuestro pueblo, Chacraya. Esta grabación es auspiciada por Fermín Cucho Ávalo. Este evento está garantizado por Alcon TV.